¡Así puedes convertirte en un póster al más puro estilo de Disney Pixar! Paso 1. Ingresa a www.bing.com-image-create Paso 2. Inicia sesión con una cuenta de Outlook o Hotmail Paso 3. Coloca en la barra del buscador la frase Póster al estilo Disney Pixar y a continuación describe el personaje que quieras crear Entre más detalles coloques, mucho mejor Por ejemplo, póster al estilo Disney Pixar con el título que diga Periodistas en acción y una mujer mexicana con el cabello agarrado Espera los resultados de la inteligencia artificial de Bing ¡Y listo! Ya tienes tu propio póster al estilo Disney Pixar 1TV, información útil